La participación de Enrique Peña Nieto para conocer más de fondo y además quien estuvo acompañando al candidato le agradecemos a Pedro Joaquín Codwell, presidente del PRI, quien está en la línea no sin antes agradecer a Melisa del Pozo por su trabajo y regresamos contigo más adelante Melisa Buenas tardes y vamos ya con Pedro Joaquín Codwell que está en la línea precisamente para que nos aclare ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Pedro Joaquín, presidente nacional del PRI, nos escucha. Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué pasó en la Universidad Iberoamericana? ¿Por qué incluso tuvo que sacar al candidato, se tuvo que sacar al candidato de la Iberoamericana por túneles para resguardarlo? Nárrenos, ¿qué fue lo que pasó, Pedro? Mire, el licenciado Peña Nieto, atendiendo a una invitación que le formuló la comunidad universitaria de la Ibero vino a presentar su propuesta en el marco, tengo entendido, de una serie de foros que con el título de un buen ciudadano ha organizado esta universidad Algún grupo, un puñado de jóvenes que no son representativos de la comunidad de la Ibero pues asumió una actitud de intolerancia respecto a los planteamientos que hacía nuestro candidato y pues frente a eso rescato la reacción de Peña Nieto, me gustó mucho a mí como dirigente del partido yo verlo sereno, manteniendo la calma, insistiendo en su propuesta programática sometiendo su propuesta programática al espíritu crítico que caracteriza a la Universidad Iberoamericana y sobre todo rescato su enorme actitud de tolerancia Al que se refiere que increpó al candidato, no son entonces de la comunidad estudiantil ¿A qué grupo pertenecen? ¿Lo sabe? No sé, no sé, que sea, son, no sé si sean alumnos o no de esta universidad, no lo sé A nosotros no nos corresponde llevar a cabo este tema y si lo fueran, no son representativos de lo que es la Ibero o sea, aquí hay un amplísimo segmento de estudiantes, de profesores, de alumnos que se caracterizan por su espíritu crítico, por su pluralidad ideológica por su voluntad de debate, pero no por actitudes de intolerancia o no por actitudes que atentan y trastocan los marcos de la civilidad democrática La Ibero se ha caracterizado por ser un espacio donde pueden venir políticos representativos de todas las corrientes ideológicas y discutir en ese ambiente de respeto Yo estoy seguro que esto va a prevalecer y que esta universidad no va a dejar que, pues, un puñado, una fracción minoritaria de gentes que hacen de la intolerancia una religión, pues, manchen al espíritu universitario Yo estoy seguro que esto va a dejar que, pues, un puñado, 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 un puñado